La Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, inscribió a sus candidatos y candidatas a diputadas nacionales y al Parlacén. Acá se cumple lo establecido por la ley, 50% de candidatos varones y 50% de candidatas mujeres. Para nosotros es realmente una satisfacción saber como autoridad electoral que se está cumpliendo con el debido rigor el calendario electoral que fue enviado a los partidos políticos en consulta y que fue aprobado por este cuerpo colegiado. Sean ustedes bienvenidos todos los que es la Alianza, los representantes de los distintos movimientos y partidos políticos que integran la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Es en la unidad de Nicaragua que está el triunfo. Es en la unidad de todos y todos los buenos hijos de Nicaragua que estamos avanzando para el cambio hacia un mejor, buen vivir. Diversos sectores aglutinados en la Alianza destacaron la participación ciudadana, el pluralismo político y el respaldo total al buen gobierno del Frente Sandinista. El Frente Sandinista está haciendo las cosas bien, hay desarrollo económico, hay desarrollo social, hay paz, hay seguridad y hay un esfuerzo continuado para mejorar las condiciones y reducir la pobreza en el país. Con nuestro voto, cada uno el 6 de noviembre, con nuestra conciencia, irlo a depositar de manera consciente para sacar este país adelante. Nicaragua vive uno de sus procesos electorales con mayor participación ciudadana. El Frente Sandinista es la vez número 17 que participa desde el año 1984. Carlos Paniagua, Noticiero 6.